Muy buenos días y regresamos con la especie de gameplay o serie de videos de handlife Concha No me voy a olvidar de eso Cargar partida Y corre, 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 corre No fue mi intención, solamente quería agarrarte tu arma ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No, detente! ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! Bueno, proseguimos con handlife El video anterior no ¡Tomátela! ¡Tanto se puede hablar de su lengua! En el video anterior se veía todo oscuro Y no se podía presenciar nada Y creo que el audio está más fuerte que cualquier otra cosa en la faz de la tierra A ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Está fuertísimo! A ver, esperen que lo bajo ¡Bájate! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Comerán plomo, hijos de puta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, no saben lo que me está haciendo sufrir este juego! Me está haciendo sufrir un montón ¿Que no puedes ir más rápido? ¡Oh, sí! Puedo ir rápido ¡Uh! Es cierto, tengo esto Esto y esto A ver Acá hay... Acá hay algo que lo quiero agarrar Quiero agarrar esto ¡Sí! ¡A toda máquina! A ver... Acá no hay que tocar los raíles Porque si los tocamos Nos quemamos las patas Y nadie quiere quemarse las patas Simplemente hay que seguir adelante Por los siglos de los siglos Amén Acá hay un cable ¡Ah! Me electrocuté la chota Atrás, 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 atrás Adelante, 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 adelante ¿Qué viene ahora? No sé lo que viene Vamos a girar Siempre hay que girar ¿Por qué? ¡No! Había un vacío sin nada Un fondo sin vacío ¿Un qué? No sé Marcha atrás Marcha atrás Pau, piu Papapiu Paparabipiu Jódete Jódete A ver Doy unos buenos hostiazos Con esta arma Con la otra Con el... Con el cable ¡Ah! Tomatela Más bicho feo ahí A ver... ¿Qué puede haber por acá abajo? ¡Oh! Granada ¡Oh! Energía ¿Habrá algo acá abajo? Sí, hay algo Hay energía Y hay municiones Y me estoy ahogando Bien A ver Ahora sí Me juego de vuelta En el carrito De... Mágico De... La locura Extrema Tengo que matar a eso Antes que me coma Bien ¡Rápido! 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 ¡Vamos rápido, carrito! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quiero ir rápido, papi! ¡Quiero ir rápido! ¡Atrás! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Adelántate! ¡Papum! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Oh! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Papum! ¡Atrás! ¡Olé! ¡No! ¡Soy el as! Con la... Con el... Con la maquinita... ¡Ah! Con la maquinita loca ¡Oh, vida! Me da 25, ¿no? Bueno... Bueno... No me dio mucho... Va, no me dio nada... ¡Uh! ¡Puto! ¡Olé! ¡Ah, muérete! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uh! Y así fue como la palanca de esa se bajó Y aquello... Esto parece un cigarrillo Y aquello se movió lentamente Ahora sí, volvamos Volvamos a nuestras posiciones ¡Ah! Bueno, no fue de... De gran... De gran... De gran cuestionamiento A ver, ¿dónde vamos ahora? ¿A dónde me estás llevando? Maquinita loca Yo siempre me olvido Que estamos jugando en... ¡Oh! Hacia la derecha Izquierda ¡Wiii! A la izquierda ¿No hay nada acá? Cagando El juego se está cagando Espera un momento ¡Sí! Yo sé esto ¡Atrás! 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 ¡Ay, Dios! ¡Vean, vean, vean! Te tiran de todo Son unos psicópatas estos tipos Toqué F1 ¡Ay, Dios! ¿Qué hace F1? A ver No te caigas al agua ¿Hola? ¡Uy! Después va a haber... Después va a salir un bicho del agua Va a ser horrible eso A ver, acá hay unos tipos ¡No! Ah, tomatela Dos de vida ¡No! ¡Puto! ¡No! Ahí está, a ver ¡Al agua! ¡Al agua! A ver ¡Toma eso! ¡Que ustedes tomen eso! ¡Pero! ¡Che! ¡Qué mala suerte que tengo! Ahí está Ahora sí Seguro están bien muertos Ok, no puedo subir ¿Qué pasa ahora? ¡La, la, 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 la! ¡Electricidad! A ver Vean, desde acá la estoy viendo ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? ¿Qué le pasa? ¡Maldito juego! Ahí está ¿Tanto problema era eso? ¡No se murieron! ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero Tomatela, loco ¿De qué están hechos estos tipos? ¡Ah! Tomatela ¡Qué desbalanceado que está este juego de mierda en difícil! Tomá Comete todas las granadas, hijo de puta Atrás, atrás, atrás ¡Me mata igual! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Te cagué! Y sigue vivo el forro, ¿saben? Ahora no Pero me va a matar este otro ¡Oh! ¡Se quedó bugeado! ¡Menos mal! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí me estoy mareando! ¡No! 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 ¡Por qué! ¡No! ¡Toma! ¡Toma otra! ¡Toma dos! ¡Toma otra más! La técnica de la granada explosiva ¡Oh! ¡Atravisa las rejas! ¡No lo sabía! Y el tipo sigue con vida Es asombroso Ahí está el punto De mierda No puedo creer Cómo siguen con vida Estos tipos Siempre sí Me gustaría que tengan Me gustaría que tenga un autobarrado Un guardado rápido A ver ¡Hay un negro! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Ah! ¡Toma tela! ¡Punto! ¡Oh! ¡Balas! ¡Qué puto! No me puede... No me puede hacer eso No me puede quitar tanta vida Bueno, en realidad sí Y está bien Como te quita un montón de vida Pero está Mal que vos le quites tan poco Con una granada solo No lo matás Vean Voy a caer en la cosa eléctrica Y me voy a morir Ahí está ¡Adelante! Bueno Por lo menos Sigo vivo Parece recién ébil esto Sigo vivo No sé aún No sé cómo Pero aún sigo vivo Y obvio Porque soy un chabón Que se la revanca Repiola Y ahí es la polla ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! No, todavía no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va, se está matando sola Así que no le voy a dar igual Yo sí voy a dar derecho ¡Sí! Lo aplasté Ok No, no exploten 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 ¡Ay no! ¿Por qué? No exploten Estoy de parte De los alienígenas Los putos alienígenas De mierda Ya moriste Yo también Trolo Vean ¡Uno de vida! Tomatela Dios mío Esto es una mentira Más grande Que ya saben que Me quita vida Todo en este juego Loco ¡Loco! Le estoy dando en la cabeza ¡Mire! ¡Me muero! Ay Es porque no tiene vida Pero te podés mover Podés parar Podés hacer todas las funciones vitales Tranquilamente Muere Puto ¡Ay Dios! Acá hay otro Acá hay otro Oh y el otro Uno Oh listo Con uno solo Puto del orto Puto bastardo del orto Y vean la mala calidad De estos armas Vean Ustedes dirán Bueno Se pondrán una visión Primera persona Del arma ¿No? No Estoy apuntando Estoy apuntando Vean Vean esto Si ustedes la agarran así También están apuntando Es como que la agarran de costado Es increíble Es el arma más extraña de todo Dale Ábrete Bastardo ¡No te caigas! Ay Miren toda la vida que perdí Por simplemente tocar esos rieles Bueno Como esta parte ya la pasé Voy a guardarlo Porque es así Guardarlo todo el tiempo Es una cagada No, no, no Ciérrate Ciérrate Ábrete digo A ver Acá que hay Acá de seguro Hay un trillón De... ¡Uno! ¡Dos! Bueno Le arreglé ¡Dos! Carga tu arma Johnson Acá hay un coce De energía nuclear Atómica Del traje ¿No? Que seguro No me protege nada Porque de una bala Ya me quitan toda la vida Y... Procedimos Procedimos Con nuestro carrito Loco Procedimos A toda máquina ¡Uh! Lo aplasté ¿Saben qué? Lo voy a esperar del otro lado ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! ¡Se me fue! ¡Ay! Me caí ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Tomatela Tomatela Bueno Mi carrito fue En una misión de sigilo Bien 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 Ese los va a matar a todos ¿De dónde mierda saliste vos? Increíble Uno de los resistentes Que son estos forros ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda estoy? Nunca me metí acá Oh por Dios Espero que haya algo Re groso ¡Uh! Tengo 23 vidas Me van a matar al top ¡Sí! Vida ¿Qué es eso? ¡Oh! Vida Sí ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uy! ¿Lo puedo matar? No Pero tengo una mejor idea A ver ¡Toma! A ver ¡Papum! De seguro Lo habré matado De seguro Lo habré matado ¡Ja, ja, 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 ja! A ver ¡Uy! Le pisé las petes A ver Vamos a guardarlo ¡Ahí! Sí Voy a tener que guardarlo Todo el tiempo ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál, cuál! Es un pato Es el pato Hola, don papito Hola, don pato Hola, don José ¿Usted ha visto mi pata? No, no la he visto Ah, no, sí Está debajo de usted ¿Dónde se me fue el carrito? Aquí está el carrito No ¡No! ¡Son muchos! ¡Ay, me quemó! Escuchen Me dan esta táctica ¡Táctica! Salió para el orto ¿Qué? Tranquilo Encima me hice cargar Todo el tiempo ¡Uh! Le hice mierda ¡Le hice mierda todo! ¡Sí! Le hice mierda Tengo que guardar todo el tiempo No me gusta A ver Hola 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 No te quemes Va, no te electrocutes Va, tómatela Ya está cargando el ataque Antes de que aparezca ¡Oh, Dios mío! Yo estoy de su lado ¡Estoy de su lado! ¡Estoy de su maldito lado! ¿Listo? ¿Listo? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Acá ese Concha de tu madre ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¡Me dan lo que tuve que usar Para estos bichos! Ahí está Me curo Encima rompí las máquinas Cosa que no quería Bueno, ya fue A ver ¡Oh, sí! ¡Tú! ¡Tú! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Somos un equipo! ¡Oh! Pero para... ¡Vapire bapsu! ¡Vapire bapsu! ¡Vapire bapsu! A ver ¿Qué estabas robando aquí adentro? ¡Cakas! ¡Oh! ¡Caká! ¡Pero no estoy jugando por stigma A este juego! ¡Ja, ja! ¡Este no es por stigma! ¡Y concha! A ver, voy a esperar a que deje de tirar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Contra ataque! Bueno, bueno, a ver ¡No, porque no tengo más granada! ¡Pero loco, no se muere! Ah, no, hay un idiota el que está detrás de esto Bien, no tengo vida Ya fue a la mierda ¡Paw! A ver, cargar A ver, ¿dónde lo guardé? Acá Acá había algo Acá me está soportando algo Bien, bien A ver, acá hay balas Aunque yo no... ¡Ah, bien esto! A ver ¡Va, muera! Y había otro más ¡Oh, sí! ¡No me maten! Que quiero tomar esto Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! Me estoy restableciendo toda la energía con bebidas ¡Plutales! ¡Woohoo! 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 ¡Wiii! ¿Y? ¿Y? ¿Qué son todos esos ruidos? Una más, una más Una más y no pedimos más A ver Esta parte Zigzag, 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 zigzag Zigzag Fue zigzag, ¿no? ¡Fue zigzag! A ver Si llego Uh, miren el caño del arma Acá voy a tener que correr Hasta allá Cualquiera, ¿no? ¡Uh! Ya empiezo a recordar esto Ya empiezo a recordar esto Y se va a poner más difícil Cada vez que vamos avanzando A ver si puedo Claro que no hay señales de actividad enemiga, señor Cambio Claro que no hay señales de actividad enemiga Porque yo no soy un enemigo ¿Qué es su render Freeman? ¡Ah! ¿Solo yo estoy compitiendo contra un trillón de personas? Es una vergüenza ¡Oh! ¡Tómatela! ¡Puede! ¡Puede disparar verticalmente! ¡Mire, mire! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Qué hijo de puta! Tomá, conchudo ¿Qué es esto? Ah, bien Procediremos por acá, entonces ¿Abajo no puedo ir más? Sí, yo creo que sí ¿Hay otra escalera por acá? No Entonces no Bien Vamos a proseguir por acá Recuerdo que acá había balas de Magnum Vamos a guardar la partida On Rail A ver Ah, ya recuerdo esto Primero lo primero Hacer que el carroje se vaya al carajo Es una trampa súper suprema Ya que nosotros nos acercaremos al enemigo ¿Lo matamos? Sí Bien, no toquen esas líneas rojas Porque acá, a cada lado hay un No, estos bichos ¡No! ¡Salí! Están estas vergas que disparan un montón A ver si puedo hacer que Que no me maten Tengo que guardar todo el tiempo Ahí está ¡Ay, Dios! A ver, hasta ahí Un coso Santa Muere Bueno, no entren acá Verán que hay un bicho ahí Nada más No hay nada del otro mundo No sé ni si hay vida o no Así que si no hay nada Báyanse Acá no podemos Acá se trabó Así que más adelante ¡Concha! Tomátela No puede ser tan flasher ese tipo Loco, soy una sola persona Las patas Las patas Ole, ole Te recagué Te recagué Te cagué de una manera ¡No! Bueno, no importa Rápido, rápido No me interesa total Eso pasa y explota Bien Y acá Ahí no me puedo hacer nada Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante ¡Oh, el Hand Life 2! ¡Hola! ¡Hola! El Hand Life 2 Sí El tema es que lo tengo que comprar O descargar Bueno, me gustaría tenerlo por Steam ¡Ah! No, me gasté todas las municiones O sea, las granadas Las granadas bombas ¡Mala! ¡Apú! ¡No! ¡Qué pelotudio! ¡Vean dónde aparezco! ¡Vean dónde aparezco! ¡Ay, Dios! Bueno, amigos Así es la vida Maravillosa ¡Pau! La, 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 li, la, lo La, lero, lero ¡Uno! ¡Uno! Saben lo que hace la vecina, ¿no? Creo que es fácil esquivarlo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Oh? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿What? ¿No le di? ¿Eh? ¿Live? Pero si estoy jugando solo La vida en el handlife es muy extraña Para pim pam 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 A ver, sigue adelante, Tulio, sigue adelante. Debes matarlos a todos, debes matarlos a todos. Concha la lora, concha la lora. Pim, 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 ja, ja, piti, ja. ¡Oh, no, eres negro! Ja, 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 ja. No pudiste hacer nada contra mí, ya que soy Gordon Freeman. ¡No, por Dios, es Gordon Freeman! ¡Cuidado! Ahora explotará. ¡Un, dos, tres, va, boom! Y yo lo sigo por detrás. ¡No! 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 Me agota hacer una cosa, una y otra, y otra, y otra vez. Me agota, me agota. Me cansa hacerlo una y otra. Y mire, me quito vida por tocar el piso. No es que tenga un traje. Eh, de protección, loco. No, tomatela. Ya está, ya está. ¡Qué puto, qué puto, qué puto, qué puto! ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Ay! Por eso tengo que guardarlo en cada lugar, y no me gusta guardarlo en cada lugar, porque parece reputo, ¿entendés? ¡Ay, un millón de ese vestaje! No, no es así. Pero también yo estoy grabando, no estoy jugándolo. Si lo estuviera jugando... Bueno. Lo que faltaba... Lo que faltaba... Una pared invisible... ¡Dios! ¡No toques los raíles! ¡No toques los raíles! ¡Guarda la partida! ¡Ay, por Dios! ¡Ah, también me va a hacer daño siempre este forro! Siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante. No sigas adelante, no sigas adelante. Ahí está, ahora sí. ¡Mire, me quito vida por tocar eso! ¡Oh, Dios! Acá no había nada, ¿no? No hay nada. ¡Pero, che! Acá no hay nada. Listo, me voy a abordarlo acá. Aunque no me gusta hacerlo, pero... Tengo que hacerlo. Loco, no... El tipo no se da cuenta de lo estoy cagando. Tiro. ¡¿Qué?! ¡Qué puto! ¿Cómo tiene tanto poder? O sea, uno tiene que... Miren. Encima, ya me había visto. Locos. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Ah, no, no. Yo voy a dejar de jugar este juego drásticamente, ya que... Vean lo que tengo que hacer para matarlo. Una lanzagranada tengo que tener para matarlo. ¿Ahí está? Ahí está. Una lanzagranada tengo que... No quise buscar las cajas porque no tengo ganas. Pero necesito un lanzagranada para matarlo. ¡Por Dios! Encima está, a ver, me quedó re lento. Soy un carrito. Y voy lento. Y yo soy el dios del mundo. A ver qué viene adelante. Bien, voy a ver... Voy a ver qué viene más adelante. Porque puede haber una trampa. ¡¿Qué?! Listo. Listo. Se termina el video de hoy. Se termina. Se termina el video de hoy. No, no, no puedo seguirlo. No, 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 no. Me mata el mismo carro el que me está trayendo. A ver. Soy... Increíble. Li, 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 li. No lo maté. No. Pum, pum, pim, pum, pam. Pum, pum, pim, pum, pim, pum, pam. Sí, sí, sí. Dale nomás. Dale nomás, puto. Dale, puto. Miren, no lo mato este. Me estoy curando, chabón. ¿Cómo puedo hacer para matarlo? ¡Loco! ¿De qué está hecho? ¿Qué es un robot de eso? ¿De qué? ¿De dónde mierda está la palanca? ¡No! ¡Basta, basta, basta! ¿De dónde salió este ahora? Mirá el de ahí adentro. El puto de ahí adentro. ¡Moriste, moriste, moriste! ¡Dios! Y no, de seguro que ese está ahí adentro para controlar al robot que me va a seguir disparando ahora. ¡Ay, Dios mío! Dentro de esta caja no hay nada, pero es una propósito. ¡Sí! Tengo algo que no sirve para nada. ¡Qué dificultad del orto! Cuidado, las paredes te atrapan el pie y te quedas inmovilizado. Pero ten en cuenta también que te podés morir solo por boludo. Y además, te podés morir por tarado, ¿no? ¡Bien! ¡Ok! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 Acá te quiero explicar algo. Ahora subí todo. Y espero que no haya ningún enemigo. Gracias. Gracias. No, realmente te lo agradezco. Se fue a caer abajo. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Ya está? ¿Ya quedó bien? A ver. Bien. Está dentro del ascensor. ¡Ay, Dios! Tienen que tocar el botón. Tienen que bajar acá. Tienen que subir otra vez. Podrían haber subido por ahí, pero no. Tienen que tocar otra vez el botón. Tienen que hacer lo siguiente. Tienen que... Poner una cosa acá. Tocar el botón. Esperar hasta que suba. Y una vez que haya subido... Tocan el botón. Tocan de vuelta este botón. Ahora va a bajar. Y cuando bajen se suben. ¡Oh! Dios. Dios. Guardar partida en el momento más estúpido del mundo. Una partida. Un partida. Un paso, una partida. Un paso, guardo. Un paso, guardo. Así hay que guardar. ¡Oh, bien! Por lo menos maté a todos mis enemigos. ¿Qué es esto? Tenía que haber un puto. Miren, miren. Verticalmente. Verticalmente. ¿Adentro qué? ¿Qué tiraste, pedazo de puto? ¿Qué tiraste? ¿Qué me tiraste? ¡Moríte una buena vez! Veinticinco mil bales en la cabeza y el tipo... Sigue haciendo ruidos raros. ¡Ay! Ah, ¿por qué se rompen tan rápido? ¡Oh, bien! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me quedo agachadito. A ver. Bien, gracias. ¡Stop! 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 A toda máquina. Bien, bien, bien. De a poquito, de a poquito. Con un trillón de seis... Seis point. ¿Cómo quieren llamarlo? Uno lo logra hacer. Bien. Máquinas raras. Más máquinas raras. Enemigos a la vista. Enemigos a la vista. Negros, negros, negros. ¿Cómo le esquivé esa granada que me tiró? Fue subliminalmente sublime. Ahí está. Parabim, parabam, 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 parabam. Vamos, costa arriba. Y lo guardo. ¿Lo ven? ¿Así hay que jugar? ¡No! No quiero jugar así. Pero me queda otra. ¿Qué carajo? A toda máquina. A toda máquina. ¡No! Esto... ¡Ay, tío! Ya lo veo venir. ¡Ah! ¡Ja, ja! Por algo lo guardé. Parabam, 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 parabam. ¡El hombre indestructible! ¡Listo, listo! Lo que falta es que la máquina sigue disparando cohetes. Y sigue disparando misiles. ¿Ahí está viniendo? Sí, con una paja. Pero está viniendo. ¡Oh! Y esto únicamente lo puedo pasar así. A ver, yo lo voy a intentar pasar. Ah, sí puedo. Ay, ay, ay. Me quemo las patas. Eh... Ah, por acá. ¿Qué? Derecho, bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Sálvame, carrito! Dios, ¿por qué tengo que guardar cada un minuto? No me mates, no me mates. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Tengo que bajar por acá? Y sí, tengo que bajar por acá. Ok. Bien. Ah, no, está ahí. Está ahí. No hay problema. Ya es seguro. Todos los que estaban abajo se murieron. No. Un trillón de cosas que disparan. Buenísimo. Buenísimo. Nunca vi un juego tan original. Primero. Tiramos una granada allá. Perfecto. Adentro. Y otra. Ahí. Adentro. Ah, no. Pero faltaba el amigo. Que el amigo, bueno. También se murió. Alta pérdida de sangre. Cuidado. Alta pérdida de mierda. Cuidado. Toma, puto. Sí. No, no lo maté. No lo maté. Miren, miren. ¿Cómo piensan que voy a pasar eso? Oh, yo también. ¡Loco! ¡Loco! No, pero... En serio lo digo. ¡Ven! ¡Loco! Dios. A ver. Me lanzo. Ahí está. Vamos a guardar la partida acá. Me lanzo rápidamente. No. No puedo. Le tiro una granada. Le tiro otra. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Cosa? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Uh? ¿Eh? ¿Pero de qué está hecho el tipo? No sé ni cómo puede pasar. Pero ya está, ya. No tengo vida. Todo lo que me vea me mata. Tómate la... Tómate la... ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Tienes ese tal primo! Epa, ¿dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pasa por el medio, forro. ¿Quién es ese tal Freeman? Tómate la. Con una escopeta me mata de lejos. ¿Quién es ese? Ya sé quién es ese tal Freeman. Bien. El señor... Que no le pasa nada cuando pasa arriba de una de esas cosas. Y acá hay un millón de esto, ¿no? ¿Un millón de tipos? A ver. Ah, bien. Ah, está bien. Bueno, nos vemos. Hasta otra. Es un juego de mierda. No te olvides. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. Nos vemos hasta otra. Y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.